Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal y esta vez les traigo cómo hacer funcionar una termocupla de tipo K con Arduino usando el adaptador Max 6675. Estoy grabando esto ya antes de que se me olvide lo que estoy haciendo. Lo que se pide en el proyecto es que la termocupla sea capaz de medir temperatura, también que muestre los milivoltios que entrega y que mediante un multímetro se pueda medir que un voltio sea cuando está a 0 grados y que 5 voltios sea cuando está a 250 grados. Eso está también acá en la programación, que les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan descargar. Aparte de eso, les voy a dejar un documento de Word donde está básicamente todo. Aún lo estoy haciendo, pero ya estará terminado. Y tenemos la fórmula polinómica para poder calcular la temperatura. Al final del documento hay una bibliografía para que puedan ver de dónde salieron valores como ese coeficiente de Siebeck y aparte de eso, también los cálculos, aparte de usando la fórmula que les dije, está lo que mide la termocupla y una calculadora en línea que nos confirma que estamos en lo correcto, ya que estamos usando el valor calculado en la calculadora y da 30, 30.25, 30.26 y acá tenemos una temperatura de 30 grados. Entonces, acá a su derecha les estaré dejando el video del cual me guié para empezar a hacer este código y les voy a dejar en este momento la imagen de cómo se conecta. Yo intenté hacer el diagrama en Tinkercad, pero no pude, ya que no tienen la termocupla. Si alguien de ustedes sabe en dónde se pueden hacer ese tipo de diagramas, lo pueden dejar en los comentarios y lo usaré para un siguiente video. Sé que no se logra ver tan bien en la imagen, pero en el adaptador de la termocupla, a ver si enfoca, el GND sería tierra del Arduino y VCC serían 5 voltios en este caso. Para que no se equivoquen en los siguientes pines, los pueden ver desde la programación. El SCK se conecta al pin 10 del Arduino, el CS al 9 y el DO al 8, que serían los que tenemos acá. El 10, el 9 y el 8. Y en este caso el pin 11 es el que está conectado al multímetro para que nos mida voltaje. También están los pines de la LCD, los que se están utilizando. La pantalla es de 16x2, tenemos un potenciómetro de 10K y creo que sería todo, ¿no? La termocupla tipo K. Vamos a pasar a su funcionamiento y en dado caso de que quieran más o menos decimales, se edita desde acá. En este caso, este es para la temperatura. Si queremos más decimales, donde esté el 10 le ponemos un 11, donde esté el 5 un 6 y acá un 4. Si queremos menos decimales es al revés, si no me equivoco, esto lo hice hace como 3 días. Y en el caso de los milivoltios sería igual. Acá donde vemos un 9 le ponemos un 8 y le bajamos el 7 y el 3. Y si queremos más decimales, pues se los subimos. De la LCD, estos son los pines que se están utilizando. Ahora sí, vamos a lo importante. Encendemos el multímetro y como ven, nos empieza ya a medir voltaje. Una cosa, el positivo está conectado a tierra y al pin 11 está conectado al negativo. Esto es ya que si se pone al revés, aparece un signo menos acá. Y según lo que investigué, es por lo mismo de estar usando el pin 11, que es PWM, si no me equivoco. Entonces lo que hice nada más fue invertir las puntas, pero si lo ponemos del otro lado, o sea, es lo mismo. Entonces, si nosotros le damos calor a la termocupla, esta va a aumentar su temperatura al igual que sus milivoltios. Y como les dije, si con esos milivoltios hacemos el cálculo, pues nos va a dar la temperatura. Acá en el multímetro va subiendo a medida que se acerca a 250. Y una vez llega a 250, lo que va a pasar es que ya no va a subir más. Antes lo tenía configurado de cierta manera que cuando llegaba a 250, como que se reiniciaba y empezaba de cero otra vez. Pero en este caso lo dejé así para que si pasa de 250, se quede en 5 voltios. ¿Ves? Y ahí está. Le vamos a dar calor una vez más, acá. Para que llegue a 250. Sin cortes, ¿eh? Para que vean que es real. Y acá tenemos los prácticamente 5 voltios. Y si le seguimos aumentando la temperatura, pues la termocupla sigue. Pero esto ya no sube. ¿Ves? Otra cosa que se me olvidaba mencionar es que si la temperatura llega a cero grados, acá tendría que estar midiendo un voltio. De momento, lo menos a lo que he llegado es a 30 grados, ya que no he podido conseguir hielo. Pero en cuanto lo haga, lo voy a probar. Pero o sea, estoy casi seguro que va a funcionar igual. Creo que no me estoy olvidando de nada, así que como siempre, espero que este video les haya servido. Si es así, ya saben, pueden apoyarme con su gran like, suscribirse, comentar, compartirlo con sus amigos, activar la campanita para que se les notifique cada vez que suba un nuevo video. Acá a su derecha les estará apareciendo el botón para que se puedan suscribir a su izquierda. Les voy a dejar un video que según YouTube les debería gustar. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.